Un grupo de representantes de las niñas de la Academia de Modelaje de Belancasar exigimos a la opinión pública y medios de comunicación dejar de tergiversar los hechos que llevaron a la detención de los tres directivos de la agencia. Sentimos que nuestras hijas fueron expuestas al escarnio público y víctimas de un bullying por la actividad de tercero. Algunas de las fotos y videos fueron publicadas sin la aprobación de los representantes. Además, no teníamos conocimiento de la sesión privada de la página y el cobro en divisa de la academia. Ninguna de las familias se lucró de la actividad. No hubo pauta uniforme para el uso de la imagen de las distintas sedes de la agencia de Boleita y Sabana Grande. Se nos ocultó información sobre el uso de las distintas imágenes fuera de las actividades de la academia. Asimismo, exigimos que cesen los comentarios de odio hacia los padres y reiteramos a los medios de comunicación rectifiquen sobre la publicación de lo que llamaron noticia porque incumplieron con el artículo 65 de la alumna. El entorno de las niñas se ha visto afectado. Nadie vela por los daños psicológicos de las pequeñas. Muchas no quieren ir a clase, lloran a diario y quieren dejar de lado sus sueños. Esto pese a que en múltiples ocasiones ganaron la representación de Venezuela fuera del país. Por ello, bajo la asesoría de SECODAP, exigimos a los medios de comunicación que las publicaciones donde se muestra la imagen de las niñas y sus nombres que se haya hecho hasta ahora sean eliminadas y al Ministerio Público que haga una investigación exhaustiva y se proteja a las niñas de la Academia de Modelaje.